Tú estás escuchando a DJ Boss 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 Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelearme No más pelea, si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía, ella, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea, no más pelea. Yo te sentía bien segura, bien segura de mi amor, se te olvidó que nadie manda en su corazón, ahora me pide amor y no tengo en el tiempo que me pediste sin morir. No hay chocolate, ni cartas, ni flores, copiaste a un sorry, yo no lo mate, mucho tiempo gaste, no lo utilizaste, solo me quería con un cuate, dime lo que tú te crees. Si tengo otra gata eso no es de tu interés, no te causes tan estrés, solo hablemos de sex, que ahora te oye mi ex, si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía, ella, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea. Música 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 Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos sale a vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Me lo mueva rápido, mi papi se visita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la pechaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la pechaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacilar Estoy aquí tranquilito Enhorrandome un pito Mientras le hago más tejito Así tranquilito despacito Esta valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Pide y Klein Ando en las notas dos Ricky Lane Pide y Klein Esa valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Pide y Klein Ando en las notas dos Ricky Lane Pide y Klein Estoy aquí tranquilito Enhorrandome un pito Mientras le hago más tejito Mientras le hago más tejito Así tranquilito despacito Así tranquilito despacito A tu perro lo vuelvo a mirar Quienes que estás Freiheit Me gusta como un poco Como un poco Co inaugurar Cintura agarrada en la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura Gata ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Pues lo metemos con Tos, 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 tos Fuma o no fuman Tos, 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 tos Tomándome un tinto Tos, 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 tos La noche siempre es tos La nota me explotó La rica me mató Tos, 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 tos Fuma o no fuman Tos, 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 tos Tomándome un tinto Tos, 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 tos La noche siempre es tos La nota me explotó Esa nena como baila Como mueve la burra Mira como se agacha La turra bien turra Le da bien para abajo Y ya no le importa na' Que se le vea el tajo Y la tanga colorada Esa nena como baila Como mueve la burra Mira como se agacha La turra bien turra Le da bien para abajo Y ya no le importa na' Que se le vea el tajo Y la tanga colorada Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la tanca, que se saque todo Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la tanca, que se saque todo Atención ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taja? ¿Quién se la quiere poner? Y esto es Barret Pantilla Nene Mario Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo, si sos casado, tómate el palo ¡Ay qué lindo es ser soltero! Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no escucho porque no quiero ¡Ay qué lindo es ser soltero! En el baile las pipas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero ¡Sí, tío! Yo te redoi porque estoy soltero Yo te redoi porque estoy soltero Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo, si sos casado, tómate el palo ¡Rama! ¡Eso no te tienes que tomar! Quieres tomar, quieres beber, pero esta noche te quiero ver Dale, baila, así bien tú, que ya tienes ganado ¡Champú! Te cuento cómo es la canción, tú siempre llamando la atención Te haces la gata me chamuchan Solo porque te quieres tomar ¡Champú! Pero baila bien tú 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 Pero baila bien tú 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 Siempre conmigo quieres parar Y mi champú me quieres tomar Llamo a la par de tu yero Con un champú que puedes hacer Dale, champú Pero baila bien tú 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 Pero baila bien tú 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 Con las manos arriba Con las manos arriba Andy Fíjate que volvieron ¿Quién es? Los altos cumbieron La cola les, monta tu cola les La cola les, monta tu cola les La cola les, monta tu cola les Tu cola les quiero saber como es Así chiquita, bien apretadita Y cuando tú te agachas, te asoma un poquito Es reza blusa, por tu rechiquitita ¿Cómo te quedas metido en la cola? ¿Cómo te quedas metido en la cola? La cola les, la cola les Yo me sueño bajando de poquito Lo tomas con tu mano, lo sube despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, monta la cola Que re perfecta Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvida Te buscaré, bandido Te atraparé, maldito te lo juro Pagarás por mi amor Espera de bandido tu corazón Y el mío tiene malo Pendiente los dos Quiero que todos hagamos palmas No vuelvas más, yo no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy llena el baile a mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Un camino Jam üzer Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentirosa De mí te creías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me trozaste el corazón con tus mentiras Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá Eh ya me dejó llorando y en mi sufrimiento la vida me quería arrancar La cadena de amor, mi amor Lo tiraste al vuelo Y me dejaste en el pelo Y algún día la pagarás No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia Oh, oh, oh No me digan que el alcohol se lo bebieron Oh, oh, oh Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Oh, oh, oh Que el estetoscopio está de fiesta Oh, oh, oh Que los rayos se quise se fundieron Oh, oh, oh Y que el duero ya se usó Para endulzar el café Ay, ay, ay Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena Ay, no ves cuando me hierve tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Uh, eh, 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 eh Que lo diga joven Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Yo ando despechado a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechado a loca Que Dios me libre de volver a otro lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo y con la fama, aricaena Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir Yo ando despechado a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechado a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Te lo quedé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Tú estás escuchando a DJ Boss Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como te miro Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como te miro Esta noche se me pasará como un suspiro Tengo que confesar que tú me gustas un poco más Y también me pierdo solo en tu mirada Que cuando te tengo no me faltará Tengo corazones para decirte Que el amor de mi vida eres tú Y en tu corazón bien fácil yo puedo perder Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentres Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como te miro Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como te miro Esta noche se me pasará como un suspiro No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás derirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi De yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Que lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos ¿Por qué dices que tu amor no se merece? ¿Por qué intentas ocultarle y ya no puedes? El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias de ternura Quien te llega con un beso hasta la luna Y vuelas alto en sus brazos Tan alto No sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te han dado más amor Dice que si pudieras tratarías de olvidarlo Y quieto con tu pobre corazón Que llega y se va con un ladrón Y a veces te enloquece Hasta el delirio Pero algo debe haber en su interior Será por eso que se conquistó Será algo bueno al fin y al cabo Tú sigues enamorada de él Que te enrolle y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quieres Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Y ahí llegó El baile que ustedes esperaban Ay, el baile que les va a gustar Porque se lo saben bien Ay, y ustedes saben cuál es A ver, ustedes saben cuál es Mira, y es el baile del azúcar Así que todo el mundo mire para acá con atención Así que mire para acá con atención Que allá voy con la demostración ¿Qué dice? A la derecha y a la izquierda En los ojos, arriba Y en el pecho, adelante ¿Qué dice? Ah, azúcar Hay gente que se lo sabe ¿Eh? Ay, yo ¿Y qué? ¿Qué dice? Un momentico ahí Hay gente que se lo sabe Pero hay gente que creo que no Ustedes se lo saben, sí o no Ay, y se lo saben, sí o no A ver, se lo saben, sí o no Entonces todo el mundo ahora Con las manos para arriba Y con las manos para arriba Vamos Y con las manos para arriba Así Y con las manos para arriba Así nada más Y con las manos para arriba Y con más vencedoras Y la mamá, ¿dónde están? Y pa, y pa Y la mamá, ¿dónde están? Así nada más Y la mamá, ¿dónde están? Que vamos a gozar y ahora vamos a bailar Así que miren, miren bien con atención Que yo repito la demostración Que dice a la derecha y a la izquierda En los ojos, arriba y en el pecho Adelante, que dice A la derecha y a la izquierda En talla Y ya estás del corazón partido Muriendo de frío Y ya estás del corazón partido Este corazón Ya lo ves, que no hay dos sin tres Que la vida va y viene, que no se detiene ¿Quién sé yo? Y aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Y en tu habitación, nunca estaré el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder Ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no ve Corazón que no siente Corazón que te miente, amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras ese enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas Dime, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras ese enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas Dime, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡El mambo! ¡Entalla! ¡Pa' la batalla! Dame un tumbao, Susana Dame un tumbao Y que levanten las manos las mujeres solteras Las mujeres que se mandan solas Ahí me quedo en el club Sí Soltera.com Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacilo Ahí me quedo en el club Soltera.com Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacilo Para ser feliz Sí Es mejor ser soltera Así nadie me pregunta Así hago lo que quiera Son tentación Siempre me la libertad Solo disfruto el momento Soy feliz Soy feliz mientras me sienta libre Como el viento Nunca renuncio al placer Quien me conoce lo sabe Pero en mi corazón No posee un tandado Y se me extravió la llave Y se aparece un príncipe azul Solo una condición le pondré Tú eres el que manda en casa Pero cuando yo no estoy Pero cuando yo no esté Hay una frase en la calle Y está más que comprobada Que es mejor andar sola Que mala compañía Tú sabes Para ser feliz Sí Es mejor ser soltera Así nadie me pregunta Así hago lo que quiera Lo que quiero es fácil Yo no quiero compromiso Ya yo estoy bien grandecita Para estar pidiendo permiso Vamos Así nadie me pregunta Así hago lo que quiera Con tentación En la guagua se queda el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presuma Si yo fuera tu gato Subiera una foto Lo que él ni lo luna Pa' que tú el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vea Lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquita una más Se te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami Dime dónde debe resumir Sé que te dejo Te sumer Y de una de pecho Me sumer Si quieres Te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites Y te levites Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo es tu pelo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú que agarrota Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero él no quiere nada fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que aprotar Viendo callando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Una nana sencilla Como Arcaje la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas millas Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él no quiere lo que no es Fuera que los discos sé Voy a llevarlo a los C Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y dice Que me da todo lo que quiera No, no sola, no, no Fuimos solos, no, no Si lo quiero yo Yo le doy toro, no fui a Marisola Tengo que lo enrola Así que donde sea Al conmigo se va toda Y aunque no estés sola Nadie me controla Vamos a fumar pa' el de horas Ya no fumes Marisola Que yo no piquito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tú, papá Que yo sí tomo esta cola Y te pongo la popola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Desde otro planeta Hace tiempo que buscaba Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Fumamos una seta Ay, nuestro amor se acabó Con mi buscato tombe Otro que te vuelvo loca Loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Con mi buscato tombe Otro que te vuelvo loca Loca, loca, loca Vete Yo sigo vacilando No me lo olvidando No me lo olvidando Ya de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando No me lo olvidando Ya de mi mente yo me estoy sacando Todo el luto, María Lola y no Póngale vida a los que vuelan muertos Y aquí mando yo Los Benjamin presentan Héctor Elfón María Lola, vete Yo soy muy robusto y con un cierre Vete, vete todas las fotos en los motetes Relax La cariza me metete Esta noche no fui una carete Me quedando sola La boca, yo me bajo ya en la bola Y un maracón, se lo llevo con la bola Tranquila Solo tiene el pecho de la La raíz Y te veo lona Me quedando frío Tocanme a la chana Porque ella Pero tranquila Porque yo no sucede lo que es la Pero por allá Me quedo una más buena Este menor que usted La quiere con hoy Con su forma de actuar Me va a enloquecer La tengo en mi soñar Acaricio, sube Le quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Pido malinterprete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta ya dámelo Es que no aguanto la gana Dame un canse No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Te quiero a que usted tenga mil amores Yo creo en el destino Oye Tú sabes que yo tiene sus razones Eres mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Te quiero a que usted tenga mil amores Yo creo en el destino Oye Tú sabes que yo tiene sus razones Abajo, abajo, no te deje Y no te hablará Sienta la cartera O a la cama con el callata Me mira y me mira Que me pego pero no sé nada Dime por qué Por qué Hace que la flora en la polea Su carro en la fulea Y buh, buh Que ella se cobre la orea Llega para la disco Y por el mundo la luquea Pulea 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 Yo sé que así te lo viste El choque es eléctrico, magnético Me río cibernético Me acaracándome, yo calentándome Me dice que pasa a ti, eso no quiero ver Que pasa cuando te pego duro contra la pared Se produce el impacto, baby Wind it up, wind it up, wind it up, wind it up, wind it up Wind it up, wind it up, wind it up, wind you up and wind it Hey, hey, hey Pacho go down, mama Hey, hey So why you break it down, mama Do it, I make the way you do it I make the way you do it Dicelo de la show y dices en impacto Dicelo de la mami Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Se hizo movimiento Y tu perfume combinado con el viento Que rico, que eres un cuerpo tan Todo hombre desearía tocar Se hizo movimiento Te estoy mirando hace rato Mami, te noto cosa, tú eres otra cosa Prenda hasta y ponte rabiosa Y sin pensarlo, mi esposa El momento se goza, te rosa toda una diosa Y eres poderosa, ya ni sienta Basta con la vestimenta Echa pimienta y se vicinienta Presenta, usa las herramientas Y enseguida me tienta como un vaso de menta Tienes un cuerpo tan Que todo hombre desearía tocar Se hizo movimiento Y tu perfume combinado con el viento Que rico, que eres un cuerpo tan Oye, chulo, ¿sabes qué? Me desespero Quiero, quisiera sentir tu cuerpo Ese momento De venir a mí, no pierdas más tiempo Dándome la deshorra Dándome la deshorra Me encontré con una zorra Me sento que era el cotorro Cuando era el mazorra Y ahorita ando socorro Hija me decía no te corras, me fui perro sin gorros, ya se fue a la verra sin gorras. Hija me decía no, tequila no, que ella no sabe cuánto se tomó, parece que todo se le olvidó. Hija me decía no, tequila no, que ella no sabe cuánto se tomó, y que ella fue que la mató. Por eso te tha' tu machete' un llave y bájate plume. La tinta pa' tu machete' un llave y bájate plume. La tinta pa' tu machete' un llave y bájate plume. Por eso tá' tu machete' un llave, ahí yae' de te drape. ầy tômate' un llave. Como Hanay, hasta que la ovea se cae. Y te tomaste un jajer y un jajer bull, porque a ti te gusta tomar con Red Bull. Andá a los locos y andá muy full. Vino en el mendrón y se fue en un tour. Ay, por eso detente, detente, la mesa no es cualquiera. Y lo voy, nunca hablaste con el cliente, Arru, tú nunca la diste en la decena. Por eso tomaste un jajer y bájate el plume. Que bájate, lo bájate, lo bájate. Y te tomaste un jajer y bájate el plume. Por eso tomaste un jajer y bájate el plume. Y te tomaste un jajer y bájate el plume. Por eso tomaste un jajer y bájate el plume. Por eso tomaste un jajer y bájate el plume. Como Hanay, hasta que la ovea se acabe. La primera es por nosotros y la segunda por usted. No estamos creyendo en nadie, porque como yo me muevo. Hoy no se mueve nadie. Por eso tomaste un jajer y bájate el plume. Por eso tomaste un jajer y bájate el plume. Ay, yo estoy pa' meterte el huevo. Nos vemos ahorita, nos vemos luego. Ay, yo estoy pa' meterte el huevo. Nadie se mueve como yo me muevo. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Yo soy un palito. Ay, como yo me muevo, no se mueve nadie. Yo soy dulosa. Ay, como yo me muevo, no se mueve nadie. Ay, como yo me muevo, no se mueve nadie. Ay, como yo me muevo, no se mueve nadie. Lo, no, 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 no. Hey, nada. Laicle. No creme. Tú que es D-Raydani. Dame Leavant Pro. Daniel 감사. Mami, te esc Cannική. Escúchame, te extraño con ti, ya es el que yo me fui, es el que me pide, puedes estar tranquila, nunca viense, que yo a ti te olvide, estamos lejos pero nunca se te olvide, que siempre te amé, que yo siempre te amé. Que yo contigo estoy muerto, extraño tus besos, aún te recuerdo, y yo me siento lonely, 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 lonely si tú no estás. Mami me siento sola si tú no estás. Te pones to riki riki to chuti chuti, yo te hijo suelta de booty, toma más sota, toma más sudí, yo te hijo suelta de booty. Si tú lo haces, abárrate y te dicen, tú disfrutas. Y yo te hijo suelta de booty, suelta de booty. Y yo te hijo suelta de booty. Y yo te hijo suelta de booty. Y yo te hijo suelta de booty. Y no te miras. Y yo te hijo. Que yo quiero todo el mundo con la mano pa' arriba diciendo. Y yo te hijo suelta de booty. 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 Tú estás frita, pero me voy a ver tu besito. Ay, dime si te muerde lunacito. Ay, dime si te muerde lunacito. Mírame, mírame. Oh, tuyo, mátame. Ay, yo pa' qué tengo. Déjame sentirte. La noche está sola. Quiero devorarte. La noche es oscura. Oh, tuyo, mátame. Quiero devorarte. Por eso que hoy venga hay una. Pa' cogerte, pa' romperte la cintura. Quedájate pa' que te quite la duda. Rico con rigura. Suéltate el pelo. Quiero verte tu lunar. Dime si no vamos o te quita. Suéltate el pelo. Ay, tú no lo mando sin freno. Sé de cosita arriba. Porque yo tengo una cosita que sube y que baja. Ay, qué rico. Ay, dime si te muerde lunacito. Ay, dime si te muerde lunacito. Ahora sin aceite, tú estás frita. Pero me dejas en tu besito. Ay, dime si te muerde lunacito. Ay, dime si te muerde lunacito. Mírame, mírame. Contú y yo, mátame. Ay, yo pa' ti tengo. Déjame sentirte. La noche está sola. Quiero devorarte. La noche es oscura. Contú y yo, mátame. Tengo una punto cuarenta y es para vos. Tengo una punto cuarenta y es para vos. Tengo una punto cuarenta y es para vos. Sí, se viste de gata. El alcohol la pone perra. Va en par teteo. Toda la baby puesta por bella. ¿Qué hago este genio? Me tiene hace rato mareo. Si tú eres bellata, demuéstramelo. Debo que no te creo. Están bailando sola. A su baby no la dejen sola. Quiere sacármela y no es la pistola. Mandolera. Y ahora dile, Raulito. Quiero darte en pole en la silla. Ponle rodillas y olvídate o amertillarte. Con un reloj sin la amanecilla. Tú estás bien pilla, chispete. Le gustan los billetes. En un día fueron cinco veces. Le cubrí la garganta y no fue con los teces. Ella se lo merece. Porque está sabrosa, crujiente, como te empura. Si desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro. Juntos con los lobos. Tengo una punto cuento. Es hora de moverse, papi. Tengo una punto cuento. Es hora, Raul, de pasar por tu. Viene en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte en su tonto como quiera. Viene en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte en su tonto como quiera. Ve, ve, ya, camina esa muchacha cuando hablaba desnuda. ¿Cómo le dice? Ve, ve, ya, camina esa muchacha. Oye esto, a ella le gusta que le den duro y se la coman. A ella le gusta que le den duro y se la coman. ¿Qué? A ella le gusta que le den duro y se la coman. A ella le gusta que le den duro y se la coman. Dice, ¿qué, ve, ya, camina esa muchacha cuando la voz desnuda? ¿Cómo le dice? ¿Qué, ve, ya, camina esa muchacha cuando... Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte en su tonto como quiera. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte subiendo como quiera. ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí yo quiero cuerpo en lo que tú tienes, mami. ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí yo quiero cuerpo en lo que tú tienes, mami. Dame lo que tienes allá atrás. Esa Nicki Jam que le mete reggaeton pa' chica. Dame lo que tienes allá atrás. Esa Nicki Jam que le mete reggaeton pa' chica. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Somos de Carolina y Benny Buffett Down. Sube Carolina y vende Monfico Sube Carolina y vende Monfico Sube Carolina, Carolina, Carolina Sube Carolina y vende Monfico Sube Carolina y vende Monfico Sube Carolina, Carolina, Carolina Si no ven de noche en gafos, es que te voy a fumar El bajo suena el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Ay, desde los catorce en una esquina joseando. Ya somos ricos, aunque éramos pobres. Ahora en España nos gritan ole. Pa' los padres del caso en torres. Si escucha un tu, tu, tu corre. No puede que tu nombre lo borre. Si tienes miedo, búscate un doble. La hierro, cámbiame la cole. Que ella está bella, que ella duró como un roble. Voy andando por los tras, 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 tras. Mami, qué rico está, tras, 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 tras. Que lo que, que lo guapo, guapo. No te asustes si escuchas el po, 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 po. Voy ando por los tras, 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 tras. Mami, qué rico está, tras, 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 tras. Que lo que, que lo guapo, guapo. No te asustes si escuchas el po, 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 po. ¡Suscríbete al canal! 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 Ella perrea sola, ella perrea sola, sola, sola Ella perrea sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Y ahí se puso en minifalda Los Philly en la libu, está en la cuarta Y me dice papi Coy en dura como Nati Borracha y loca, a ella no le importa Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi Coy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Yo nunca te picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Hoy se quiere soltar Con un bella que gobierna No quiere amarrarse No quiere amarrarse Solo quiere Se miró al espejo Y vio que está buenota Vio que está buenota Y quiere perrear Y coger una nota Te asustó esa nalgota Cuando tú quieras Puesto pa' tu bellaquera Y perreártela la noche entera Celebré en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby que afrenta Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto acento que hay Y encima de mi bicho Es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado Plano ten alta No me he bajado Y sé que estás soltero Y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito Y con Rao No me gusta par Me gusta par Salimos de Trigao Nos fuimos pa' champar Corriendo con An Bebiendo champán Mañana te compro un teicón Ey, ey Tú te mueves rico Como las de Eleven Sabes que está rica Y se da guille ¿Por qué puede? Yo estoy puesta Tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel Va a ser el after Un bellaqueo bien nasty El culo real Pero las tetas son plastic Tienes una tomen Parece que hace fasting Pero cuando comes Se los tragan No los musty Ey Ahora es full Ten cuarenta horas Te sateo Y viéndolo fue atrás Le gusta el maloteo Lo dejo atrás A su ex De bajo el techo Ella pide el zorro Y el conejo Es un perreo Dime si tú quieres dulce Juega una peli Manzantulca La disco que apaga En la luz Ya, ya Que esas nalgas Son pa' que la usa Ya, ya A ti yo me dejo Que abuses Tú me tienes En un bucle Antes de que entro Lo escupe La puse a brincar Y en la cama hicimos Party 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 Ay, 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 ay. ¿Dónde están las mujeres? Ahí sola. No hay que decirle nada, serena, tranquila, sé que ven. Loba que se va a toa, poa, que se enrolla y se desenrolla. Y ahora, ¿cómo? Ay, con mi canta me toca el que ahí nada más. Ajé, 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 ajé. Pero no hay nada más, mamá. Que lo que yo quiero es tocártela. Que lo que yo quiero es guayártela. Que dibujártela, calentártela. Dinos lo que se escucha que se te hace tarde. 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 Ahí, ahí, na' más. Blum, blum. Ahí, ahí, na' más. Blum, blum. Ahí, ahí, na' más. Blum, blum, blum. Ahí, ahí, na' más. A capela, a capela, a capela. ¿Cómo es que dice capela? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu? ¿Cómo? Hoy te quiero conocer. A mí, dímelo pa' dónde, dónde. Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu nombre? Y si te vas conmigo con éste. A mí dímelo pa' dónde y dónde. Dime, mami dímelo pa' dónde. Solo dímelo pa' dónde. Dime, mami 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 dímelo pa' dónde. Nena, venganme lo claro. Me te estoy notando de hace rato. Con tus amigas, secretando y que me estás mirando. Mucho mundo máximo, me proco un trato. Conocernos, mami, pasar un buen trato. Dime, dime que vas a ser, cual es tu nombre. Dime, que vas a ser, cual es tu nombre. Hoy te quiero conocer. Dime, dime, dime. Dime qué vas a ser, cual es tu nombre. Y si tú vas conmigo con él. Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Yo, 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 yo no te leí Mi cama fue, que me va a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Tú no te leí, mi cama fue, que me va a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Javi lo que quiere es pescar, eh Está puesta pa' bellaquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce Ella en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto el por Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Eh Un par de psycho estoquea' No breguen la calle, pero está baquea' La baby está muy dura, pa' mí que está baquea' Eh Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y Eh Se hace la que no me conoce Era en mi cama Se lo metí en cuatro y en todito la pose Eh Me la como entera, nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Eh Eh Se hace la que no me conoce Era en mi cama y se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Pa' que ella siga Es verdad Que la vieron tomando en la disco pasando la risco a las dos de la mañana En Donaíta con los pana Eh Yeah Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación y le cambió la cara Dice que otra vez en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Ahora le está buscando Le está rogando Pero ya no está pa' el mando a decir con los muchachos Prefiere estar sola, hacer el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz, ya no llora hace rato Si sale de noche, regresa de día Si la quiere ver, pues que mire los retratos Lo dejó y dijo que no volvía Si fuera él, te lo juro que ni trato Perdí el oro buscando fantasía Entre ellas bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más, ven y pégate No lo lo que te insta Pa' que te vea antes que yo te desvista No le escriba, es mejor que tú Ni exista lo que se va No vuelve ni porque tú le insistas Aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás No, no No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya va a saltar Él va a adecir con los muchachos Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y sea valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios Tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel Cuando entramos en calor Tú, bebé, no digas que no Tú, bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Quiero que conmigo tú te escapes Tú mejor amiga que tú tapes Dime qué botella quieres que destapes Cuando contigo yo me voy a tape El que me gusta tú te pongo late Pa' ti no tengo un feel y tengo un bate Pon la puerta pa' que tú bebas ni trates Si te gusta dile que yo soy tu pate Conmigo los domingos solo en Palomino Potellas de champaña o copas de vino Chanel, Louis, Putini, Gucci, Valentino Alexander McQueen, vamos a esquina Justo vengo en cuatro, no apages la luz Y te voy a sacar el jugo como un Mubaloo Tu ego está atrasado, parece un racer con Bluetooth Cuando usted compras ese beso lo dijiste tú Ok, buenas noches a todos Quiero que conmigo te escapes Y que con besos me mates Que con carizas me maltrates Imagínate El magnate dentro de un yate Y tú bailando el papa del chocolate Dale baby toma la decisión Y solo apriete el botón Tú sabes el de la seducción Alto por ciento de pasión Tráeme el aceite pa'l masaje Y se fue la tensión No tengas miedo Te toco porque puedo Algo me pasa cuando contigo me enredo Se chupan los dedos y yo no retrocedo Tú me dices si nos escapamos y pasamos Conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesar Te quiero comer Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Y no encuentro tu rostro Por mas que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estas Te haría todo lo que hoy Me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tu no estas Sin ti nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Al que tu me hiciste Que no te puedo olvidar Ay hombre Tu me quieres a tu manera Mi mente quisiera Otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera Daría lo que fuera Pero es que tu chica con ese piquete Dice que me olvidaste Y entonces obvio que miento Ahora por donde si sufrir el amor Lo que se siente Te sacara en mi mente Y eso será de repente Y 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 Aceptar que lo nuestro ya se acabó Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvide Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi corazón no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va, no se va Amor, 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 amor Amor, 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 amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a mí En todas partes En todas partes Estás tú Si en una rosa estás Sin cada respirar estás Cómo me voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Si besando la luz estás Rezando una oración estás Cómo me voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Y contigo Y tu sangre Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Me fuiste metiendo entre mis penas Mi vida se ha vuelto una condena Mis pasos crearon celdas Difíciles de escapar Imposible derribarlas Y me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada De nada Infiel Fue difícil entender Sé que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una De tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Marvina De los pibes de Marvina Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La final es que perdimos Cuántos años la lloré Pero eso se terminó Porque en el Maracaná La final con lo de azúcar La volvió a ganar Papá Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo lo podemos ver Con don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar Y sin preocuparme Y sin preocuparme nada más No te hagas tarde pa' volver No te hagas tarde pa' soñar Y romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Yo romperé tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos ¡Ajá! ¡A bailar! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Y si tú quieres salsa! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡A adónde se te! Si te hace marchar ¡A adiós! ¡A adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Si me haces falta! ¡Lloraré por tu querer! ¡Como diré que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil juzgar Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va Y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No No, no comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Ay, cuando te fuiste Qué agonía Y todo fue por culpa mía Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Ay, tú sabes bien que no soy un santo Yo no sé por qué te amo tanto Caray Te fuiste vida mía Y todo te digo Hoy yo voy a llorar Hoy yo voy a llorar Para olvidar De ese engaño Y es por eso que voy a llorar Para calmar Para calmar mi corazón Que sufre de amor Y es por eso que voy a llorar Para calmar mi corazón Que sufre de amor Es este amor Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Por la travesura Con la agonía de mi padre Nueve meses tuve yo Con la agonía de mi madre Ella sufría por su amor Beso, 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 beso Hablándole Eso no es amor No importa que te digan Palabras lindas del amor Beso, beso, beso Eso no es amor Las palabras al viento vuelan Y siempre sufre el corazón Yo crecía y el trabajo Me pasábamos los dos Se unía con la tristeza Y la pobreza que te dio Pero Dios me puso dos caminos Puso el bueno Puso el malo Escoge tú el que quieras Y afortunadamente El triunfo llegó a mis manos Y mi madre al fin reía Bueno y falta tú le hacías Y el día que regresaste Y tu orgulloso llegaste Perdón y usted me negó Eh, que tú creías que eras el bravo Aprieta porque el bravo soy yo Y otra vez te lo digo Que, calla, calla el trombón Que vengo a descargar Pego, eh, que tú no te imaginas Qué triste y dura Fue mi historia Gloria, no me hiciste falta Solo conocí la gloria Pego, usted me negó Pero que mira que por cuidar tu estatua y reputación De tu dinastía Juzga tu conciencia Creo que está vacía Pego, usted me negó Y a lo que el apellido Tú le diste ahora esperas tu muerte Para cobrar tu herencia Y por eso Cuida tu conciencia Uy, uy, uy Rico Y esto es Saborizar Es la historia de mi vida Ella pregando plato Y ganarnos la vida Y sus lágrimas caían Y para los pañales ya tenía Con sabor Y saojo Y el cándalo Porque seguimos aquí Si creías que tu vida no tenía sentido Te metías a la guerra Pero nada cambiabas Nunca bailabas Solo llorabas Y todo el día Solo triste parabas Yo te voy a enseñar Lo que te traigo ahora A ti te va a alegrar Te traigo un baile Es la culebra Así que arriba niño joven Para que baile la culebra Culebra pa' ti Culebra pa' mi Culebra pa' mi Culebra pa' mi Ya tú sabes que tu grupo favorito El que te dice Culebra pa' 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 Por otra hora Venimos arrastrando ¿A qué es el grupo? Es cándalo, es cándalo Con el baile culebra Todo lo va a poner a gozar Con el baile culebra Con el candalo Está bien rico mamá Con el baile culebra Qué rico, qué bueno, qué rico, qué bueno, qué bueno, qué rico Mira qué bonita está Con el baile culebra Qué rico Vamos a bailar Con el baile culebra Vamos a bailar Vamos a bailar Oh yeah Come on Como una culana, todos a menear Me pongas a tu traición Dejo huellas en mi corazón Y aunque todo parece normal Sigues metiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelva al mar Y aunque todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se acuerda con vida Buena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir Hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar La condena de una traición Y misericordia Dame la luz Dame un camino en la caridad Y aunque todo parece normal Dime adiós y no vuelva al mar Cuidado 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 Vas a ver Que no se traiga con alma Ajena mujer Cuidado 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 Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Hermana y vaca tu traición Dejo marcas en mi corazón Cuidado Y aunque parezca todo normal Sigues mintiéndole al corazón Y por eso puse mucha atención Dame un beso Dame un beso y no vuelvas al mar Y aunque todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida ajena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Dame un beso Y hago tres días sin dormir, hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar la condena de una traición Misericordia lave la luz, dame un camino en la caridad Y aunque todo parece normal, dime adiós y no vuelvas más Cuidado, vas a ver, que no se juega con alma jena mujer Cuidado, puede ser, que por las noches sueñes conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh No saldríamos del cuarto, tú mueves tu culpo. Que a mí se me paraliza todo el sistema, tú eres perfecta. Tú lo tienes todo, yo quiero que tú seas mi nena, baby. Tú me gustas tanto, tanto, tanto. Que a tú no te das cuenta, que hasta yo tiemblo cuando yo canto. Hoy vuelvo a la vida, sabe lo que tu mamá te dio. Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor. Ven, báilame, no me digas que no. Hoy vuelvo a la vida, sabe lo que tu mamá te dio. Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor. Ven, báilame, no me digas que no. Dale, pégate, cállate, comienza a romper cintura. Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura. Se suelta el ritmo, rompe la cintura. Tengo el corazón graduado en sentimientos. Con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo. Todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es finido. No sé cómo hacer sin ti. Todo lo que tengo más o menos lo perdí. No sé cómo hacer sin ti. No sé cómo hacer sin ti. Teniendo todo lo que tengo más o menos lo perdí. No sé cómo hacer sin ti. Vivo enamorado y loco. Yo sin vivir y no te ha casado y loco. Si tú no estás aquí. Aquí a mi lado. de la naval en laigan. DJ Boss Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede Que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él Que siempre me había esperado, que era quien había soñado La que su mamá quería pa' que fuera su mujer En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella Que todos mis atributos son perfectos para él Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista Yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardea Y eso no lo trajo yo Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra aparecer por aquí Y aparecer por aquí con tus enredos y con tus baratas Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti Y estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Fui yo que tanto me decían que no me convenías Que eras mi destrucción Y siempre yo tratando de dejarte Tu día ya llegó Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo no hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza aunque pienses así Y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vengo olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Verás tu cárcel y nunca saldrás Laura no está Eso lo sé y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo me basto, quédate Y lléname su espacio, quédate 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 Que la noche sin ti Guédate Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con Visay B Salir a las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos, eh Fue en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Just shoot for the stars Just shoot for the stars If it feels right Then aim for my heart If you feel like it Take me away And make it okay And make it okay I swear I'll behave You wanted control You wanted control So we waited I put on a show Now I'm naked Now I'm naked Now I'm naked You say I'm a kid My ego is bad I don't give a shit And it goes like this Take me out Take me by the tongue And I'll know you Kiss me to your junk And I'll show you All the moves like Jagger I've got them 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 moves like Jagger She doesn't like you and me But she's homeless As you stand there Singing for money No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida que yo vi volantea Que solo es una, disfruta el momento Tu tiempo se acaba y pa' atrás no llega Bebiendo, fumate, jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Me bailaba pa' la seca Fue mundo en pastillas en la discoteca Me bailaba pa' la seca Fue mundo en pastillas en la discoteca Te saca down Empatía No me estoy guisando la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!